El único concierto lírico programado en la Costa del Sol para este verano será una noche de zarzuela del máximo nivel con las voces más internacionales de nuestro país. Tendrá lugar este jueves 15 de agosto a las 10 y cuarto de la noche en la Plaza de Toros de Estepona. La plaga la contará con la soprano granadina Mariola Cantarero, el tenor José Luis Sola y el baríton andaluz Damián del Castillo, quienes harán disfrutar a los espectadores de las más famosas somanzas, dúos y tríos del género. Durante este concierto se interpretarán las zarzuelas más conocidas como Luisa Fernanda, Doña Francisquita, La Tabernera del Puerto o El Gato Montés. Las entradas están a la venta en el corte inglés, en la web mlleventos.es y en el kiosco de información turística del Paseo Marítimo.